La quinta ola de COVID-19 en la región administrativa especial de Hong Kong y las estrictas medidas para afrontarla han supuesto una pesada carga para el empleo. Durante el primer trimestre del año, la tasa de desempleo fue del 5%, el índice más alto desde el periodo de mayo a julio del año pasado. Con el objetivo de ayudar a las empresas a mantener a sus trabajadores y contratar a más personal, el gobierno ha relanzado un programa de apoyo al empleo al que los empresarios podrán registrarse hasta el 12 de mayo. El plan ayudará a las empresas a sufragar los costes salariales de sus empleados durante un periodo de tres meses, de mayo a julio. Los trabajadores que accedan al programa recibirán hasta mil dólares en subsidios salariales al mes. Y si la actividad principal de la empresa solicitante forma parte de una lista de industrias como los supermercados y los seguros, tendrán la posibilidad de inscribir hasta 100 empleados para beneficiarse de estas ayudas. Para este programa, el gobierno regional destinará hasta 5.400 millones de dólares, que cubrirán cerca de 1,7 millones de trabajadores. Esta agencia de viajes, cuyo espacio de oficinas y plantilla han descendido a la mitad, ha recibido muy positivamente el plan de ayuda. La dirección planea solicitar el máximo de ayudas para sus cinco empleados. Creemos que es bastante bueno, al menos podrá ayudar a nuestra empresa de viajes. Como otras compañías, hemos estado trabajando sin extendencia laboral durante la pandemia, pero ahora con esto podemos cambiarlo en salarios mensuales. Este subsidio nos ofrece tres meses de colcho económico para considerar si queremos continuar con la empresa ahora que la situación de la pandemia ha mejorado. La industria del turismo de la ciudad ha recibido recientemente otra buena noticia, ya que el gobierno ha permitido de nuevo la llegada de visitantes extranjeros tras más de dos años de prohibición. FON espera que el gobierno pueda relajar más las restricciones de viajes, como la obligatoriedad del periodo de cuarentena para los visitantes. El gobierno ha asegurado que la respuesta a este programa de ayuda salarial ha sido muy entusiasta, con más de 50.000 empresas inscritas el primer día. El programa es útil para aquellas compañías que dependen de la venta de cupones para su flujo de efectivo, por lo que incluso si están abiertos ahora es posible que no tengan liquidez. Es por eso que este plan es útil para compañías como centros de fitness y salones de belleza. Sin embargo, debido a que muchas compañías no podrán sobrevivir a la quinta ola, muchos no podrán acceder a este programa. Es un poco tarde para impulsar este programa después de la quinta ola. Supongo que la economía mejorará tras la reapertura de las tiendas y el relajamiento de la mayoría de las medidas de distanciamiento social. Para mejorar la economía, el académico sugiere que Hong Kong abra sus puertas parcialmente a aquellos países cuyas tasas de contagios no sean muy graves y si las infecciones siguen sin incrementarse. Hong Kong espera que la región pueda finalmente reabrirse a la parte continental china. CGTN, en español.